¿Qué harás, Exile, cuando no hay nada más que vivir o morir? Bien, punto número uno, ¿qué dotes necesitamos tener desbloqueadas o qué herramientas básicas y mesas de trabajo necesitaremos para procesar las materias primas y obtener cuero grueso? Por lo siguiente, primero necesitamos tener desbloqueada la curtiduría, ¿vale? Esta cosita de aquí, también el cuchillo de sollar para poder cogerle la piel a los animales, ¿vale? Porque es más worth llevar un cuchillo de carnicero, un cuchillo de sollar, quedarles con el pico o con la machada, ¿vale? O con el hacha, más bien en castellano Y también tener desbloqueado obligatoriamente el banco de armero mejorado y también, por supuesto, el banco de armero, pues, normalito, ¿vale? Las dos son necesarias para utilizar ese cuero grueso y hacer, pues, nuestras armaduras mucho mejores Siguiente, ¿qué materias primas necesitamos? Pues necesitamos piel, obviamente, necesitamos mucha piel, necesitamos piel de animales específicos, ¿vale? No vale cualquiera, es decir, yo no puedo matar a un ciervo y con piel normal hacer cuero grueso, ¿vale? Yo lo que necesito es piel gruesa, pero la piel gruesa como tal se consigue matando animales grandes tales como mamuts, rinocerontes, osos y gorilas Si no me equivoco Sí, osos, elefantes, me equivoqué, también elefantes, rinocerontes, osos, mamuts y gorilas, ¿vale? Pero a su vez, los rinocerontes nos van a dar piel de rinoceronte, los de elefantes, piel de elefante y los osos, piel de oso, ¿vale? Los gorilas nos van a dar piel gruesa, aunque no siempre dan, pero algo sueltan Y los mamuts, pues, nos van a dar, seguramente, piel de elefante y piel gruesa Piel gruesa nos va a dar fijo, piel de elefante, ya no lo sé Pero aquí está el dilema, ¿vale? Porque si yo cojo piel de rinoceronte, piel de elefante o piel de oso, que las tengo aquí seleccionadas Y las meto en la curtiría, da igual cuál meta, me va a dar cuero grueso Aquí lo tenemos, ¿veis? Pero, si yo quiero fabricar una armadura específica en la que necesito piel de rinoceronte No es necesario que utilices para hacer cuero grueso Porque hay algunas armaduras que te piden la piel tal cual está, ¿de acuerdo? Ahora, otra pregunta Si yo tengo que matar rinocerontes, elefantes y mamuts o incluso gorilas Para poder conseguir cuero grueso, para poder fabricar cuero grueso ¿Dónde cojones los encuentro? Bueno, pues ahora te voy a decir las ubicaciones de todos esos animales Para que puedas ir a cazarlos Además de que allí hay otras cosas como, bueno, pues ruinas, otros animales Campamentos enemigos, etcétera, que están bastante, bastante bien Empezamos por el primero Que es este de aquí, en la sabanita, ¿vale? Aquí donde tengo este simbolito del ciervo Aquí hay un mogollón de elefantes Y si no me crees, ahora te lo enseño Bien, ya me encuentro aquí en la sabana, ¿vale? Y como veis, ahí delante tengo, pues, a un ciervo O no sé cómo se llama, también hay tigres Y aquí me acabo de encontrar a un elefante que me va a matar Vale, estos son elefantes Aquí hay mogollón de elefantes por lo que estáis viendo Así que, pues, ya sabéis dónde encontrarlos para poder matarlos Siguiente zona Es esta zona de aquí que hay un campamento grande de humanos Y aquí nos vamos a encontrar mamuts Ya me encuentro en la zona destinada donde hay mamuts Y como veis, nada más acabo de aparecer Pues aquí tenemos a un mamut delante mía Estos bichos, pues, los tendríamos que matar Cogeremos el cuchillo y desollar Le desollaríamos, pues, la piel y la carne Y conseguiríamos, como mínimo, piel gruesa Para fabricar cuero grueso en la curtiduría La siguiente ubicación es esta de aquí, ¿vale? En la parte derecha, en estas ruinas de aquí Nos vamos a encontrar a gorilas Ya me encuentro aquí, en esta zona de las ruinas Aquí nos vamos a encontrar a gorilas y a monos, ¿vale? Los monos nos darán piel normal No sé si nos da piel gruesa Pero yo soy fijo que los gorilas Como son animales grandes Pues nos van a dar una mejor piel Para hacer mejores cueros Y hacer mejores nuestras armaduras Adelante ya veis a un mono Pues bueno, pues un gorila sería algo como eso Pero mucho más grande Uy, tengo aquí el mono delante Déjame en paz ¡Qué puto susto acabo de llevar, chaval! ¡Qué puto susto llevé! Te lo juro por Dios Bueno, también hay patos de estes Que puedes conseguir Pero lo principal son los gorilas, ¿vale? Por el momento no me he encontrado ninguno Pero por esta zona, si la exploras toda Básicamente estas ruinas de aquí Pues andando por aquí te vas a encontrar algún gorila 100% seguro Y los rinocerontes, te dirás ¿Dónde se encuentran? En esta parte de aquí Aquí a la derecha se encuentran los rinocerontes, ¿vale? Como veis ya me encuentro en la ciudad De la izquierda del mapa, ¿vale? Es esta ciudad de aquí En esta zona, como veis aquí delante de mí Ya hay rinocerontes Estos son pequeñitos Aunque os cueste creerlos Son pequeñitos Y los rinocerontes, como decir, normales O tirando a pequeños No son las crías Pero son los pequeñitos Porque por aquí hay un rinoceronte Creo que es legendario Y hay rinocerontes muchísimo más grandes Así que nada Vendríamos por esta zona de aquí En esta zona del mapa Aquí a la izquierda ¿Vale? Justamente es por la entrada del poblado Y pues nos cargaremos a los rinocerontes Y obtendríamos piel de rinoceronte Una vez cazas a los animales Consigues sus pieles Y generas cuero grueso Con ello podrás mejorar tus armaduras Un pasito más allá Con lo cual Poder hacer armaduras bastante más avanzadas Porque podremos venir aquí Al banco de armero mejorado Y con el cuero grueso Poder hacer mejores cueros Y mejores armaduras ¿Vale? Simplemente por tener cuero grueso Ya podríamos fabricar Pues armaduras mucho mejores Pero con él también podemos fabricar Materiales más avanzados Para poder fabricar aún mejores armaduras ¿Vale? La cosa es conseguir cuero Luego cuero grueso Luego cuero endurecido Seda Capas de seda Empezar a generar más materiales avanzados Para ir mejorando el equipo Y sobre todo las armaduras Así que dicho esto Espero que te haya gustado Un montonazo el vídeo de hoy Si es así déjame un buen like Espero que haya sido de muchísima utilidad Este vídeo Espero que hayas aprendido A cómo hacer Y cómo cazar animales grandes Para sacar cuero grueso Y hacer mejores tus armaduras Suscríbete al canal Para no perderte ningún vídeo De Conan Exiles Yo traería un montonazo Es gratuito Y me estáis apoyando un montón Dicho esto Yo me voy Yo me despido Y nos vemos en la próxima guía De Conan Exiles ¡Chao, chao!